Mucho ojo porque con lo que vamos a ver te pueden engañar. Y bueno, pues ya sabéis lo que es Bitcoin. Yo creo que lo tenéis claro todos los que estáis aquí y también tenéis claro lo que no es Bitcoin. Bueno, en principio vamos a hablar de los ETFs, que no son Bitcoin, evidentemente. Son un sucedáneo, son un derivado del producto original. Y bueno, el día de ayer hubo compras positivas y el margen final positivo, igual que el día anterior. Bueno, pues vamos volviendo a las aguas, a su cauce. Eso por un lado. Bueno, por otro lado, como fueron las cosas bastante positivas, bueno, pues estuvo bastante bien el día de ayer. Vamos a ver cómo se ven en el día de hoy. Y hablamos de Bitcoin en, bueno, pues un punto importante, que son los 70k. ¿Por qué son importantes los 70k? Pues muy sencillo, porque si no pasamos de 70.000, no pasamos o como mínimo no llegamos a 70.072, que es el máximo anterior que hemos hecho, bajaremos otra vez. Bajaremos otra vez a hacer otro mínimo más bajo. Entonces, bueno, en el movimiento en el que estamos, que parece intentar consolidarse poco a poco, necesitamos ir bastante más arriba. Pero digo, igual que caemos en cuatro días y subimos en cuatro días, podemos volver a caer en otros cuatro días. Bueno, nos dice Arthur Hayes, bueno, pues que es uno de los grandes de Bitcoin, cofundador de BitMEX, que, bueno, pues ojo, porque los targets, los precios objetivos que tienen ahora mismo tanto Bitcoin como Ethereum son 70.000 y 4.000 para Ethereum. Si no llegamos a esos puntos y los consolidamos, evidentemente, podremos ir y bajar para abajo. Si los pasamos, probablemente Bitcoin comience ya su carrera hacia la zona de los 100k. Zona que, bueno, para todos es una zona bastante positiva, es una zona que buscamos. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Importante. Esto, lo que os quería decir, este engaño que podría generar, generar Coinbase. Fijaros que hace poco pusieron a parir a Justin Sun y compañía, ¿por qué? Porque el RapidBitcoin de BitGo dijeron que no, que lo tenían que quitar de todos los sitios, ¿por qué Justin Sun? ¿Por qué no sé qué? A ver, ya sabemos todos y yo creo que los que llevamos tiempo en el mundo crypto sabemos quién es Justin Sun, sabemos lo que es, es muchas cosas. Tonto no es, ¿vale? Bueno, a ver, depende de lo que uno entiende a por tonto. Es inteligente y es tonto. O sea, son dos cosas diferentes. Y bueno, pues muchas veces, aunque yo creo que algo ha madurado en estos años, bueno, pues la creación ahora nos sale Coinbase con la creación de un CBBTC, Coinbase Bitcoin, que no deja de ser en principio, y eso es lo que pensamos, que piensa todo el mundo, que no deja de ser una red tipo RapidBitcoin, en la cual dentro de su propia red, veis, puedan introducir un Bitcoin, digamos, de capa 2 más rápido, que mejore transacciones, de los cuales, del Bitcoin, del cual tendría que estar todo respaldado, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la cuestión. ¿Estará todo respaldado? Chan, 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 y eso es lo que, bueno, suele haber bastante controversia con estas cosas. Bien, de hecho me habéis pedido que hable de un token 1 a 1 con el dólar, y lo veremos esta tarde, así que, bueno, en principio, de momento lo USDT Dominance, se sigue dejando caer, despacito, esto no es como empieza el día, es como acaba, es lo que tenemos que mirar, pero bueno, hay que controlar, porque aquí no estamos hablando de gráficas de una hora tal, sino de gráficas de diario, incluso de semanas, así que relax en ese aspecto, igual que nos pasa con Bitcoin en spot, de momento hizo esta subida ayer, ahora está generando una banderita, más bien ya casi un estandarte, para ver si decide, a un bar Simpson y me voy para abajo, o a otro impulso, y voy a tocar a buscar esa resistencia que tenemos en la parte superior, de momento yo creo que todavía nos queda un poquito por aquí, inclusive volver a tocar la zona de los 60.400, eso por un lado, que tampoco es que sea nada del otro mundo, es un movimiento muy leve y muy suave, entonces seguimos exactamente igual, de momento el soporte inicial ha sido en muy corto plazo, obtenemos los 60.400, por debajo un 59.300, por arriba resistencia, los 62.400, ya está, no hay mucho más que añadir señorías, eso es lo que tenemos, vale, por la parte del total market, en su caso, bueno, pues sigue ascendiendo poquito a poquito, a ver si consigue romper, consolida esta subida de este día, hace un mínimo ascendente, ahora necesita romper esta resistencia, para hacer un máximo ascendente al anterior, y ya poder ir a esta zona antigua de soporte, que en realidad ahora mismo, bueno, la dejar como soporte, que no vamos a ser verde que el rojo, pasar la zona con claridad de los 2 trillones, y son los 2.25, que es una zona un poquito más favorable, sigue la línea de tendencia RSI, está pasada, igual que si vemos en Bitcoin, en 4 horas, interesante también, que estamos ahí intentando, pasar esa línea de tendencia RSI, vale, estamos en ello, estamos por fuera, bueno, ya salió, se apoyó, ahora puede salir, puede volver a apoyarse, puede volver a entrar, vale, esto no es definitivo, hay que hacerlo con claridad, vale, con bastante claridad, si no, la dominancia de Bitcoin, por su parte, bueno, pues ayer, recuperó bastante de lo perdido antes de ayer, y hoy, bueno, pues está ahí un poquito en la zona de Paradiña, justo en nuestra querida resistencia, vemos como tocó justo la línea de tendencia, bueno, pues ahora le tocará estar, si está un tiempo ahí, y a lo largo del mes de agosto, y consolida bien, es posible que vayamos a números más altos, a puntos, en los cuales, bueno, ya tenemos marcados en la zona de 62, si lo vemos en semanas, lo vemos mejor, a ver, lo tengo yo aquí un poquito raro, vale, pues ahí está, y bueno, pues nos interesa, lo que nos interesa es que Bitcoin se vaya a esa zona, o sea, ¿por qué? porque lo he dicho, vamos a tener mucho más margen, mucho más margen, si luego, cuando caiga la dominancia de Bitcoin, en favor de ese bullrun que buscamos del mercado, en general, bien, por su parte, las altcoins, bueno, pues hoy tiene un día un poco distinto, bueno, mira, ayer veíamos en DXY, aquí el dólar index, aquí está, intentando volver a la línea de tendencia, vemos que la zona que ya probó, seguramente va a venir a probarla, esa línea de tendencia, a ver qué pasa, tal y cual están las noticias, y a ver cómo sigue hoy el IPC, súper importante, a las 14.30, tendremos esos datos, bueno, pues en base a eso que se vea, así podremos actuar, y así veremos qué hacer con estas cositas que tenemos aquí, con este dinerito, bien, Bitcoin, los cortos, ayer terminaron, bueno, pues un poquito más arriba, de momento no hay presión bajista, esa es la realidad, no existe presión bajista, hablo en cuanto a cortos y largos, no hablo en cuanto, si hay unas posiciones de otros, de grandes, o no grandes, son mejor verlo en la blockchain, pero, tampoco la hay, vale, entonces bueno, en principio, ahí estamos, por otra parte, las altcoins, importante, tenemos en la parte negativa, que es más bien poca, VGX, Melos, retrocede un 6%, normal y lógico, después de todo lo que hizo, vamos a ver, ojo que no puedo hacer aquí un doble techo, vale, eso es lo que hay que medir ahora, importante que hiciera un retroceso, a la zona de los 0.020, y luego intentar ir a los 0.028, Matrix, Teller, Band, OMI, HNT y HDX, que ya está en un 3.45, ya ha perdido esta zona de soporte histórica, súper importante, y no, bueno, en este siguiente punto de pivota, ahí parece que ha hecho paradinha, pero está un poquito, las altcoins están desagándose poco a poco, pero bueno, hay que tener mucha paciencia, pero muy mucha, Bitcoin Cash, un 2.33, intentando romper, vale, la línea de tendencia que tiene que romper, ya la rompió una vez, entonces vinimos abajo con esa pequeña crisis que vino, bueno, pequeña o grande, que cada uno como le afectase, rebote, y ahí estamos pegados a la línea de tendencia, y por la parte positiva, porque aquí ya hay poco arrasco, se va a que arrascar, poca cosa también, pero bueno, tenemos aquí a Tom, que lo está haciendo muy bien, un 9.17%, va a esa zona de resistencia importante, y os recuerdo, vale, zona de suelo, con estas zonas RSI, zona de suelo, con estas zonas RSI, puede volver a caer, sí, si el mercado se va abajo, pues creo que va a ser una zona de soporte muy clara, así que bueno, tenerlo muy en cuenta, pues si da oportunidades en el futuro, en las próximas semanas, Acero, SMR, Digibytes, un 5.17%, le toca remar todavía un poquito al alza, BAKE, un 5%, que ha aguantado bastante bien el vendaval, ahí sigue reconstruyéndose, BOSON PROTOCOL, RIO, 3.76, igual, de momento tiene máximos y mínimos descendentes, como le pasa a muchas altcoins, que buscamos, primero que empieza a pasar las primeras resistencias, en este caso en un dólar, y después que vaya a una zona más arribota, que aquí puede generar un hombro cabeza, hombro como muchos ya están diciendo, vale, no diría yo que no, porque no sabemos lo que va a pasar, pero jode, cuando tenemos media cabeza, ya decir que vamos a hacer todo eso, es un poquito, ZK, sigue a lo suyo, a tope, muy bien, objetivo, lo tenemos aquí, en 49, bien, ya le queda poquito, bueno, un poquito, ya queda un 10% al alza, de momento para ese objetivo, y aunque yo preferiría, vale, que retrocediese ya más, donde nos ha marcado este apoyo que hizo aquí, en 39, y a partir de ahí consolidar en la zona, una banderita para luego ir más al alza, pero está, está a tope, está que no quiere parar, iTech también un 3.63, bueno, a ver si esta zona le sirve como soporte, si no, pues ya nos tendremos que venir, a los 0.54 aproximadamente, 0.55, y bueno, ya el resto estamos en 2, 3% cosas pequeñitas, que tampoco van a ningún lado, o polis, lo tenemos ya en 11, y bueno, pasito a pasito en todas, ¿está todavía desangrándose mucho el mercado? Sí, ¿que todavía queda? Sí, estamos a 14 de agosto, mañana la virgen, así que rezadle un poquito, para que cuando llegue el 18, todo esto, de septiembre digo, todo esto vaya al alza, que es como, bueno, en principio, la planificación que, personalmente yo estoy haciendo, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin venga, en una hora, y vemos que está haciendo ese estandarte, esa banderita, si no puede, nos hace un bar sin son, y se nos viene para abajo, bueno, pues tenerlo en cuenta, porque puede haber posibilidades, oportunidades, y bueno, yo creo que aún le queda todavía, estar o aquí, o venirse como poco, a los 60, 300, 60, 400, así que chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chau, 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 chau.